Música Nos ofrecieron una reubicación, nos ofrecieron Villa y Castilla, como quien dice, y todavía estamos esperando. 98 familias permanecen en zonas de riesgo aquí en el barrio El Campito de Petare. Desde hace tres años han visto como sus hogares se han ido derrumbando ante la mirada indolente de las autoridades que no les han prestado una ayuda. El señor José Rojas explica la situación que inició a finales del año 2018 y hasta el día de hoy no ha tenido ningún tipo de solución, pese a las promesas. Se solicitó una inspección a los bomberos, ellos vinieron y en el informe colocaron que había un movimiento de tierra en masa, que se estaba desplazando de la parte hacia arriba hacia acá. Ya las casas que estaban muy afectadas empezaron a desplomarse solas sin necesidad de tocarlas, como quien dice. Y a raíz de eso fuimos, la mayoría de los vecinos se han ido, unos se fueron al refugio, otros se han ido alquilados. Rojas, de 45 años, clama a las autoridades una solución habitacional que le permita salir adelante junto a su esposa y sus tres hijos pequeños. Mira, mi vida cambió plásticamente en 360 grados, se puede decir, porque yo perdí el empleo, perdí casa, perdí todo mi enseres, me quedé con mi hija recién nacida, ya hoy tiene dos años. Me siento bastante decaído, me siento decepcionado, me siento, bueno, burlado, ¿qué te puedo decir? Por lo menos yo lo que siempre pensé o pensaba era un mejor futuro para mi familia, porque si yo por lo menos mañana me muero, mis hijos se quedan por lo menos con algo. Hoy en día tengo esa inquietud todavía, porque no tengo un trabajo estable, no tengo un trabajo fijo, porque siempre es algo. Actualmente la familia vive en una construcción improvisada unos metros más arriba de lo que era su hogar y después de haberlo perdido todo. A veces como quien dice, uno también perde la fe, pero a veces, bueno, también yo digo, bueno, aquí estamos como que luchando por lo que se quiere. Y bueno, yo sé que en algún momento Dios nos dará esa bendición de un hogar, un espacio mucho mejor que aquí. Que se acuerde de nosotros que también somos familia y también, pues en cierto modo, yo sé que la situación ha estado difícil para todos, pero, wow, creo que que se cae a tu casa, si le pierdas todo, ya es como que una situación muchísimo más difícil. Otra afectada por la situación es la señora Ginette Díaz, quien junto a su hija de 10 años permanece en la zona de riesgo, pues asegura no tener las posibilidades económicas de mudarse a otro lugar. Me dijeron así literalmente, su casa se cae de mañana en ocho días y ya pasaron tres años. ¿Usted siente que han sido de cierta manera olvidados por las autoridades? Claro, porque ellos lo saben, ellos lo saben. Y hay cartas y hay, o sea, concejal lo sabe, diputada Gabriela Chacón lo sabe, el alcalde lo sabe, defensa civil lo sabe. La gobernación lo sabe. Cansados de no recibir respuesta gubernamental, estas personas se encomiendan a la suerte ante lo que puede significar una tragedia. Desde Caracas, Venezuela, Irán Emejías. Aquí también estáles Have Une Attention. ¡Vamos a beber mucha un problema de dónde dinner en tut gib 라고 suscriban aõe y se reivindicarla cuando sintet shake y se 개나 el fallait y se agrere. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema?